Ciclistas de distintas categorías se dieron cita en el rancho Los Ibañes para participar en la primera carrera de ciclismo de montaña. Integrantes del club Chapus Bike mencionaron que esta justa deportiva fue hecho en el marco de las actividades conmemorativas a la octava de las fiestas patronales de Santa María Zompa, con el apoyo de los regidores de esa localidad. En esta actividad del pedal, los participantes recorrieron 3 y 5 vueltas la pista de campo traviesa, que mide cerca de 5.7 kilómetros y se repartieron cerca de 10 mil pesos entre los tres primeros lugares de cada categoría. Es así como se llevó a cabo esta carrera como parte de los festejos de Zompa. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.